¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé si volveré a querer Yo no sé si volveré a querer Yo no sé si volveré a querer